Felipe nació en Santa Cruz de la Palma en Canarias, en 1950 y llega a Venezuela donde pasa su infancia dividida entre Caracas, cuya estadía duró poco tiempo, y Margarita lugar en el cual estuvo gran parte de su vida. Su niñez fue muy tradicional, de la escuela al negocio de papa, igual que cualquier emigrante, estudiar y después trabajar, solía decir, sus comienzos en la actuación nunca fueron planificados. Relató una anécdota que representa su primer paso en esta profesión. En una fiesta del Club Español en Margarita, comenzó a imitar personalidades. Se le acercó una enfermera que le propuso formar un grupo de teatro y simplemente por curiosidad, aceptó. Inicialmente eran solo tres, pero después de un mes, la agrupación estaba constituida por 20 personas quienes formaron el primer conjunto teatral, de Margarita llamado Vertical. Alejo estudió educación en el Pedagógico de Caracas, y fue en esa institución donde fundó junto a otros artistas. Entre ellos, Levi-Rosel, el primer equipo de teatro de esa entidad universitaria. Para la época no existían estudios profesionales de actuación, así que gran parte de sus inicios, se deben a las obras realizadas sobre las tablas. Felipe falleció producto de una insuficiencia respiratoria debido a un padecimiento de cáncer de pulmón.